Música ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero yo no sé, ahora mismo llegué y se estaba quemando una casa, dos casas se quemaron para allá Dicen que es un cuantos circuitos supuestamente Sí, dicen así, pero no sé ¿Cuántas casas resultaron afectadas aquí? Dos ¿Dos? ¿Cómo le dicen esto? ¿Cómo le llamas a este sector? Espera, deja allá Pero hay quemado, hay quemado, pero no fue la casa, no está ¿Pero por qué produjo el incendio? Claro, hay un incendio ¿Tiene rato eso? Sí, me dio a un asesio, me dio a un asesio completo ¿Y la asistencia a los bomberos, cómo fue? Todo está bien, ellos vinieron a ver rápido, vinieron No, no es para hablar más de ellos Llegaron una vez, por esto ¿Tienes dos viviendas? Dos viviendas, dos viviendas ¿Y quiénes viven ahí? No, yo no vi cómo estaba ahí, estaba trabajando la primera ¡Vamos allá! ¡Gracias a señor!